Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo de matemáticas de nivel de ESO de Academia HAF, donde vamos a hablar de las raíces y en concreto del número de soluciones posible que vamos a encontrar al resolver una raíz, es decir, del signo del resultado de una raíz. Este vídeo, esta clase sigue perteneciendo al proyecto Aula67, que como ya sabéis podéis encontrar más información si entráis en www.aulahaf.com. Vamos a ello. Hemos visto en un vídeo anterior que una raíz cuadrada, por ejemplo, de 49, es un número que elevado a 2, al índice 2, nos va a dar 49 y ese número es el 7. Pero fijaos que si elevamos 7 a 2, 7 elevado a 2 nos da 49, pero es que si elevamos menos 7 a 2, también es 49. Es decir, menos por menos, más menos 7 por menos 7, más 49. Por lo que se dice que la raíz cuadrada de 49 tiene dos posibles soluciones, más 7 y menos 7. ¿De acuerdo? Esto pasa igual, por ejemplo, con 81. Fijaos que la raíz cuadrada de 81 es igual a un número que multiplicado por sí mismo dos veces, que es el 2 que se pone aquí en la raíz cuadrada, pero que también normalmente no lo encontramos, que no se pone, cuando es la raíz cuadrada no se pone ese 2 ahí, pues es el 9. Pero ocurre exactamente lo mismo, 9 elevado a 2 es igual a 81, que es el radicando de la raíz que queremos hallar, pero es que menos 9 elevado a 2 también es igual a 81, como ya sabéis, por las propiedades de las potencias. Pues entonces significa que tiene dos soluciones, más 9 y menos 9. Bien, esto es así, pero generalmente cuando operemos con los radicales, cuando empecemos a realizar operaciones con ellas, siempre, siempre, siempre nos vamos a quedar con el resultado positivo. ¿De acuerdo? Sabemos que tienen dos soluciones, pero nos quedaremos siempre con el resultado positivo. Bien, esto es cuando el índice es par, es un número par. Pero ¿qué ocurre cuando es un número impar? Por ejemplo, el 3. Vamos a verlo con unos ejemplos. Hemos visto que si tenemos un índice par, como por ejemplo raíz a la cuarta de 16, tenemos un número que elevado a este índice nos va a dar 16. ¿Qué número es ese? Pues es el número 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Pues bien, cuando este índice es par y este radicando es un número positivo, nos va a dar siempre dos soluciones, más menos 2. ¿Por qué? Porque más 2 elevado a 4 es igual a 16 y menos 2 elevado a 4 también es igual a 16. Menos 2 por menos 2 es 4, por menos 2 es menos 8 y menos 8 por menos 2 es 16. Por lo que índice par y radicando positivo, dos soluciones. Ahora, si el índice es par, pero el radicando, por ejemplo, índice 2, pero el radicando es negativo, menos 16, ¿cuántas soluciones va a tener? Pues ninguna. En este caso no tiene solución. ¿Por qué? Porque no hay ningún número. Vosotros diréis el 4. Pues no hay ningún número que elevado a 2, al índice 2, al índice par. He puesto un 2, pero podría haber puesto un 4, un 6, un 8, cualquier número par. No existe ningún número que elevado a ese índice par nos dé un resultado negativo. 4 elevado a 2 es igual a 16, pero es que menos 4 elevado a 2 también es igual a 16. Por lo tanto, esto no existe. No tiene solución. Ahora, ¿qué ocurre cuando el índice es un número impar? Fijaos, por ejemplo, en la raíz cúbica de 27, un radicando positivo. Pues en este caso existe un número, que es el número 3, que elevado a 3 nos va a dar 27. 3 por 3 es 9, por 3 es 27. Este número es positivo. Ahora, puede ser también negativo, puede tener también dos soluciones como ocurría aquí. En este caso, pues vemos que menos 3 elevado a 3 no es más 27, es menos 27. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 es 9 y 9 positivo por menos 3 negativo es menos 27. Por lo que solamente va a tener una solución que es positiva. Ahora, ¿qué ocurre cuando el índice es impar y el exponente negativo, menos 27? Este índice impar, que es el 3, ¿qué decimos? ¿Que no tiene solución como ocurría aquí? Pues no, porque en este caso, si existe un número, que es el número menos 3, que es la solución de esta raíz, que si lo elevamos a este índice, índice 3, nos va a dar menos 27. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 3 es más 3, por menos 3 es menos 27. Por lo que menos 3 es el resultado que buscamos. Por lo que podemos afirmar que si el índice es par y la base es positiva, tenemos dos soluciones. Si el índice es par y la base, perdón, el radicando, es negativo, no tenemos ninguna solución. Si el índice es impar y la base es positiva, o perdón, el radicando es positivo, tenemos una solución que es positiva. Y si el índice es impar y el radicando es negativo, tenemos una solución que es negativa. Vamos a ver si lo habéis entendido ahora con unos rápidos ejercicios. Decidme cuántas soluciones tienen estas raíces, estos radicales. Por ejemplo, raíz cuadrada de 100, raíz cúbica de menos 32, raíz cuadrada, que no ponemos el 2 aquí, no hace falta, se sabe que es cuadrada, de menos 81 y raíz cúbica de 125. Bien, en vez de menos 32, vamos a ponerlo más facilito, que estamos empezando, son los primeros vídeos, vamos a poner menos 64. Esto es muy fácil. A ver, tenemos un índice par, por aquí, que es el índice 2, y un radicando positivo, por lo que tendremos dos soluciones, tanto el más 10 elevado a 2 nos va a dar 100, como el menos 10 elevado a 2 nos va a dar 100, por lo que tendremos que hay dos soluciones, más, menos 10, más 10 y menos 10. Siguiente, tenemos la raíz cúbica de menos 64. Aquí va a haber solución, ¿cuántas va a haber? Tenemos un número que multiplicado por sí mismo tres veces, o sea, un número que elevado a 3, nos va a dar el radicando 64. ¿Qué número es ese? Pues es el número 4. 4 por 4, 16, y por 4, 64. Pero es positivo o negativo. Vemos que si es positivo, 4 por 4, 16 por 4, 64, nos da un resultado positivo, no es el radicando que buscamos. Por lo tanto, tiene que ser negativo. Menos 4 por menos 4 es más 16, y más 16 por menos 4 es menos 64. Mirad, menos 4 elevado a 3 es menos 4 por menos 4 por menos 4. Pues menos 4 por menos 4 es más 16, que por menos 4 es igual a menos 64. Por lo que solamente tenemos una posible solución. Bien, vamos ahora con esta raíz cuadrada, índice par, de un radicando negativo. Pues bien, esto es cuando hemos dicho antes que no tiene solución. No existe ningún número que elevado a 2 nos dé un resultado negativo. Ni más 9, en este caso, porque 9 por 9 es 81, ni menos 9 elevado a 2 nos va a dar 81. Por lo que no tiene solución. Y vamos por último con un índice impar y un radicando positivo. ¿Cuántas soluciones va a tener? Pues bien, ya sabéis que lo hemos dicho antes, que si es impar y el radicando positivo es positivo, y si es impar y el radicando es negativo es negativo, o sea, es muy consecuente. Por lo que si aquí era impar y el radicando negativo, el número negativo, aquí va a ser positivo. Es el número 5, que multiplicado por sí mismo 3 veces, 5 por 5 es 25, por 5 es 125, nos va a dar este radicando. Por lo que solamente tiene una solución. Si fuera el número menos 5, si quisiéramos que tuviera esa solución y lo llevamos a 3, vamos a comprobarlo. Menos 5 por menos 5 por menos 5. Esto es igual, menos 5 por menos 5 es más 25. Que por menos 5 nos da igual a menos, más por menos menos, más por menos menos, menos 125. Por lo que no es el radicando que estamos buscando. Bien, pues esto ha sido todo referente a los números de soluciones que nos vamos a encontrar con las raíces tanto de índice par como de índice impar. Vemos que hay dos soluciones en las de índice par, pero como hemos dicho al principio, solamente cuando operemos con ellas nos vamos a quedar con el resultado positivo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber venido a esta nueva clase de matemáticas. Como siempre, espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. La 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 la